Yo creo que porque no hay otro método aquí en Caso Cerrado Orlando está demandando a su hija menor, Andrea Esto es una historia muy compleja Cuando este chico tenía 20 años, conoce a una mujer mayor que él Tienen un romance, se enamoran Ella sale embarazada Y cuando sale embarazada, le cuenta a él que es casada Nace la bebé y como ustedes pueden imaginar Ahí comienza todo un problema con el hombre, la mujer y este chico Que quería tener participación en la vida de su criatura Y estaba enamorado de esa mujer Cuando la niña es muy pequeñita Ese hombre abusivo se aparece un día en el departamento de este hombre Esto ocurrió en Maracaibo, Venezuela Con esta niña en brazos, la madre Y una pistola en la cabeza de la niña Él instintivamente intenta proteger a su criatura Comienza a forcejear, se golpean, se dispara la pistola Y muere ese hombre abusivo La madre y ella desaparecen La madre la agarra, desaparece, desaparece Y a él lo arrestan Lo condenan a 12 años de prisión Una vez que sale de prisión Viene para acá Y estando aquí Un día lo contacta una chica por Facebook Y ellos comienzan a hablar A indagar, a intercambiar fotos ¿Y qué ocurre después de eso? Mi esposo un día llega Y me dice que tengo un mensaje en el Facebook En el Facebook Y te da la dirección Y el teléfono de donde estaba ella Ese mismo día yo me fui al aeropuerto de Miami Para irme a Los Ángeles De una vez O sea, tenía desde los 20 años buscándola Claro ¿Pero qué había pasado? ¿Por qué? ¿Por qué ella dice Que tú la rechazaste en Facebook? Jamás, jamás Ella nunca me dijo en ningún momento Bueno, ok Entonces tu esposa te da la dirección Teléfono Donde estaban ellas Y llego yo a la clínica Donde estaba ella recluida Ok Me encuentro que su madre está en estado de coma Estado vegetativo Su culpa Y Ella sola Por supuesto mi emoción Fue el día Te la viste Mi segundo día más hermoso de mi vida El primero fue el día que nació Ella me empieza a rechazar Alegando que yo La borré Que yo la rechacé Que todo Y No es así Por lo contrario Yo estoy aquí porque Primero pido ayuda Para que un psicólogo nos ayude La ayude a ella Porque de verdad que está bastante mal Y yo quiero la patria potestad legal de mi hija Yo tengo una esposa No podemos tener hijos Lamentándolo mucho Y pues Queremos conformar un hogar Lo mejor para ella Porque De verdad que la madre No va a salir del estado O sea está en un estado grave Grave Irreversible Irreversible Ok Mijita yo sé que has pasado Una situación difícil No sé cómo fue tu vida Después que tu madre y tú desaparecieron ¿Cómo fue? Bueno doctora Cuando mi madre y yo Nos vinimos A Los Ángeles A vivir Desde muy pequeña Yo le comencé a preguntar A mi madre por mi padre Y lo que me decía Es que él había muerto A los pocos días De yo haber nacido Hace un año Mi madre sufrió un infarto Y los médicos Le diagnosticaron Insuficiencia cardíaca Y tenía que hacerse un trasplante de corazón Ella Ella me dice Que tiene que contarme algo Que puede cambiar mi vida Y me dice Que Mi padre Vivía Y que ella me lo iba a decir Para no quedar sola Porque a ella ya le pasaba algo Porque no tengo más familia Solo mi madre No tiene jamás nadie ¿Qué te cuenta mi hijita? ¿Qué te dice tu mamá? Te contó todo el evento Como lo escuchaste hoy Sus abuelos en Venezuela están muertos Tú la única persona que tiene soy yo ¿Qué te dice tu mamá? Ella solo me Dijo su nombre Y me dijo que lo buscara Yo lo busqué por la red social Facebook Le llevé una foto a mi madre Cuando lo agrego Y ella me dijo Es él Yo comienzo A hablar con él como Una amiga Y también pensaba Como decirle que Era su hija Como a la semana Yo comienzo a decirle Que si recordaba La fecha de mi nacimiento Y el nombre de esa señora Mi madre Él lo que hace es Borrarme Loquearme Y no responderme más Desapareció Yo le llevo contando A mi madre Lo sucedido Y le doy un infarto Que hace tres meses La llevo a comer Por eso tú lo culpas a él Eso no fue así Él es el culpable Yo te entiendo Entonces Él quiere aparecer Después de tanto tiempo Que lo necesite Y me causa otro dolor Yo no estaba libre Porque mi madre Ha sido Madre y padre Ay Andrea Qué complicada Es la vida Mucho Qué complicada Porque yo no sé Pero me parece Que si Orlando Hubiera sabido Donde tú estabas Hubiera hecho Lo imposible Por contactarte Quizás me equivoque Pero quizás no ¿Alguien trajo testigos En este caso? Sí Yo tengo a mi esposa Que ha estado conmigo Desde la cárcel Cuando la estaba buscando a ella Que me ha ayudado O sea Para todo